de correr red sir wey era en 320 marca esta la neta lo compre sin calarlo entonces está mañoso el hijo de la chingada dice que así es yo lo voy a pagar la agencia a checarlo así son los carros usados si no quieres batallar cómprate uno en la agencia nuevecito a la verga y no vas a batallar de todos los carros que me he comprado yo este hasta ahorita este es el que me gusta más me vestí así para que me vean pues no ya saben que me gusta mucho el amarillo qué tal pues hoy voy a recoger el regalo voy a empezar a grabar desde que me despierto de hecho el último vídeo y me desperté temprano porque las 8 porque se viene una sorpresa porque se viene una sorpresa me desperté temprano porque voy a editar el vídeo donde andaba buscando mi nuevo auto apenas lo voy a editar para subirlo hoy y este vídeo que estoy grabando hoy para subirlo pasado mañana donde ustedes lo van a ver van a decir que cochinos porque estamos muy cansados porque pues ya ven que nos venimos en autobús me daré un baño y me voy a poner a editar el vídeo y tenemos un desmadre hijo de su chica madre no quiere aprender la luz prender las luces para ver qué ropa me voy a poner esta maleta fue la que me traje yo me bañé voy a poner el vídeo como les dije para irnos por el nuevo auto mira cómo duermen estos vergas pan de verga esto tiene su rollo aquí estoy pasando los vídeos fueron 130 pues tomas y los corto y los junto y los paso de acá de este celular con el que más grabo son unos osos para dormir y unos perros chatos para roncar mira la cara de este hombre pues antes de irnos por el carro bajé a tomar una limonada si acabó 80 40 pesos la limonada de limón vamos a pagar la limonada y nos vamos a lanzar por un nuevo auto no es nuevo es usado pero nuevo para mí pues porque no era mío ya quedó jaymico y tiene muy bonita vista aquí el hotel pero ya no vamos a ir ya no está esperando el hurtado de abajo vámonos viejo vámonos aquí va dile dile adiós al hotel jaymico no vamos al hotel se portaron muy bien dice jaymico nos vemos pronto cuando regrese por mi jeep la propiedad es que le están cambiando el color de qué color lo están dejando eres capaz de decir aquí estamos esperando aquí el uber afuera del hotel así es un mandilón un mandilón un mandilón un mandilón un mandilón un mandilonazo un mandilonazo y aquí lo vamos a esperar en el solecito porque está aquí lleno un poco heladito heladito bueno ya llegó el uber ahí nos guachamos chavalón vale subete jaymico subete ahora si ya venimos en el uber no me iba a tocar ni un uber que trajera esto si por el covid ándale o será policía este carro será policía quien sabe pues aquí ya llegamos al lote y va a ser en este no fue donde probé los carros le agrado este carro y pues venimos por el que va a ser con estos viejones a ver vámonos por el jaymico y nos está esperando mira jajaja y dije jaymico me voy a ir de amarillo bueno para que sea igual que el carro ¿dónde está la llave? ¿la llave acá? pero con esta llave no voy a jalar ah perfecto ¿cómo? ¿cómo? me equivoqué ya ves ¿me dio cuáles? la del mercedes ah puede llevarnos ese gente este va a ser el perrón este fue la nueva adquisición a mi por lo menos a mi se me hace bonito a mi me gusta mucho este carro ahorita les voy a decir por qué miren me gusta mucho porque es una edición es un c63 edición 507 ¿cómo que edición 507? ¿quién lo dice? ¿quién lo dice? el hijo de su chingada madre no lo estoy inventando debe de correr 320 marca desde que miré este carro me gustó porque se ve muy muy cuidado tiene fibra de carbón como dicen por ahí luego luego está perrón está perrón ¿qué es gente? ¿cómo está la nueva nave? está perrón ¿si te gustó o no? sí ¿cómo no? ¿cómo está ahorita? muy perro mica muchas felicidades gracias gracias la neta lo compré sin calarlo wey y tú lo sabes sí lo compramos sin calarlo jaymico ¿sí o no? sí sin calarlo no lo he calado porque ayer fui con otros carros y es que aquí estaba la entrada o sea desde que venía venía por este carro que me había hecho un pendejo metiéndome para acá y que el amarillo y que para acá y que fui para el otro carro para el otro lote perdón y que calé carro nomás me andaba haciendo un pendejo porque ya tenía visto el mercedes así que ya nos vamos a culiacán ahorita les voy a platicar algo algo muy importante de este carro de todos los carros que me he comprado yo este hasta ahorita este es el que me gusta más porque ahí les va le iba a preguntar una cosa y el botón el botón ahí está te voy a decir una cosa trae la batería baja yo creo que por eso no lo reconoce porque no la reconoce la llave con el botón lo voy a tener que llevar a la agencia entonces viejo ok checaro mande para quitarlo lo sostienes lo dejas sostenido y sale lentamente ahí no ahí está ahí ya salió está mañoso lo voy a tener que llevar a la agencia entonces no según yo creo que así es que así es creo que así es ok gracias ándale igualmente entonces está mañoso el hijo de la chingada dice que así es yo lo voy a llevar a la agencia a checarlo así son los carros usados si no quieres batallar cómprate uno en la agencia nuevecito a la verga y no vas a batallar bueno les decía para mí este carro para mí este carro les decía donde verga este carro es como especial y es especial ahí dice es especial edición 507 y más que viene Caimigo aquí arriba porque te pones el cinturón verga ya les decía que es especial porque cuando yo en la secundaria le estoy hablando de hace vamos a ver que hace 7 años o sea dice este carro 2014 yo soñaba mi sueño era tener y lo soñé literal que yo tenía un Mercedes C63 AMG llegué a tener uno pero no era el C63 o sea la línea parecida no traía el motor no marcaba 320 ahí en el marcador y pues tenía eh meses un año dos buscándolo no le puedo decir años porque antes no me lo podía comprar hace años lo quería y lo soñaba pero buscándolo tenía como un año dos y no lo encontraba y no lo encontraba y encontré este lo miré en internet y dije vámonos por él otra cosa que me gustó el día que pedí la factura para cotizar el seguro ya sabes miré un nombre ahí que se me hizo conocido que es Eddie Reynoso el entrenador del canelo entonces yo le mandé la factura a él y le dije viejón este carro era suyo y me dijo sí me dijo que era de él y me comentó que este carro a él se lo había regalado el canelo cuando cumplió años entonces es un carro para empezar en aquel tiempo lo pagó el canelo ahora lo pagué yo y fue algo especial porque el canelo se lo regaló a su entrenador y para el canelo es alguien especial el viejón ese ahora se escucha bravo el carrito aquí vamos a la gotera y aquí vamos a saber con cuánto se viene el wey bueno bueno todavía no somos de la ciudad les iba a preguntar algo a ver que galletitas nada o que? de la marisa o que? como que no vamos a ir sin galletas como que no vamos a ir sin galletas como que no vamos a ir sin galletas sabía que iban a resundar de cuáles galletas son de las galletas marisa de las que tienen que? ah cajetas adentro si es que están criminales la neta están bien buenas a ver wey a ver wey no pasas o que? no nos gustan las galletas no mentiros a la gente de que galletas de que galletas hablan estos de su madre de las más buenas del mundo miren miren tienen cajetas miren puro veneno como? puro veneno pura cajeta miren está bueno oye esta bueno para publicidad esta bueno para un comercial amigo no conocemos se debe llamar a marisa la dueña la mamá o la hice pero esta muy rica y sabe la dueña ahí que se reporte un dato que miro ahorita me moví aquí me metí reverse y no tener cámara el hijo de su madre a va vamos a tener que ir a allá para la Colón Ahora sí, vámonos a Culiche Venía buscando un letrero que dijera Jalisco te desea buen viaje O Zapopano, Guadalajara ¿Y qué creen? Dijo que se lo robaron a la verga porque nunca lo encontré O no hay, o me hondié Pero yo según si había uno, la neta Y otra cosa, siento como que No les mostré bien, bien, bien el carro Les voy a enseñar aquí Aquí no voy a pararme a la verga Me vestí así para que me vean No, ya saben que me gusta mucho el amarillo, miren Este carro es un Mercedes Benz C63 2014, edición 507 Me gusta mucho Y ya les dije por qué Me gusta mucho porque Para mí está perrón, pues Miren los rinzones que trae Me gustan los rines Me gusta su forma Se lo voy a enseñar así, atrás y adelante A ver qué les parece a ustedes Hurtado, aceléralo Machín, güey Machín Como si no fuera tuyo, porque se te digo que si fuera Tú y no lo voy a acelerar Mira Cóbrate Las aceleronas que le doy a tu mustan, güey Dale, güey Dale, güey Mucho bien, mucho bien Mucho bien, pero Y que traes fibra de carbón Y que Y pues así finalizo este video Espero y les haya gustado la compra que hice A toda esa gente que me apoya Y a la que no coma mucha verga Y no hace el video nada Les digo coman verga Pero les deseo el bien Así que vámonos a jugar Vámonos ahora sí, dime cómo Vámonos, fuga Una Si cala, si cala, perreto Si cala Si cala Si cala Si cala